Muy bien, estamos en línea, estamos online, los sobrevivientes de Survivors probando. Estamos haciendo pruebas para ver cómo funciona el... Pues está transmitiendo con ustedes un poquito más tarde, cuatro y media de la tarde. Vamos a ver qué resulta mejor ayer, hoy, mañana viernes. Y como resulta mejor, pues es lo que vamos a hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores. Nos acompaña Katy Luviano. Hoy no pudo estar leo del arte. Este anda haciendo una encomienda, pero mañana ya está a las cuatro y media puntual para estar con nosotros. Muchas gracias por estar en línea y adelantito vamos a ir con los saludos. ¿Cómo estás, Katy? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que en UNED Radio trabajamos por y para ustedes. Aquí todo muy bien. Hay un solo inconveniente, que no sé si se escuche, que a nuestros amigos no lo digan. ¿Están haciendo aquí un arreglo en la calle? Bueno, ya saben las locuras de la doctora. Y entonces... ¿De cuál doctora? Pero de una doctora, ¿no? Una doctora, una doctora que hay por ahí. Y si oyen cómo están las máquinas trabajando, espero que no interfiera mucho en nuestra transmisión. No, no creo. No creo, esperamos que no. Sí, soy ahí como que... Como si estuvieran cerniendo algo. No sé, soy algo raro. Pero bueno, pues aguantamos, ¿no? Déjenme decirles que a mí me traen loca. Pero bueno, ya. A todos se acostumbra el ser humano, menos a no comer. Exactamente. A todos nos acostumbramos, menos a no comer. Oigan, compartan, compartan por favor esta publicación. Ya estamos viendo aquí en el Facebook que estamos perfectamente bien conectados. Porque alguien me decía ahorita, ¿no es cierto? ¿No están? Sí, es cierto, sí estamos. Estamos ahí perfectamente conectados. Y bueno, hoy vamos a practicar Jueves de Milagros. Jueves de Milagros. Muy importante que esté Katy con nosotros porque hoy nos trae un tema interesante dentro de esto del mundo de la metafísica. Señoras y señores, vamos a hablar de los chakras. Yo he escuchado mucho de los chakras. A ver la gente que está ahí ya conectadas con nosotros. Y si también han escuchado, que si el chakra 1, 2, 3, 4. Pero bueno, qué mejor que esté Katy aquí para que ella nos diga, pues, ¿qué es esto de los chakras? Me imagino igual que el nombre es, ¿qué? ¿Sánscrito? ¿Sánscrito? Sí. Casi como todos los mantras y todas estas cosas, como dices, místicas y esotéricas. Mucho vienen en sánscrito. Pero espera, antes que nada, déjame saludar. Ya sabes qué. Primero que nada voy a saludar a la audiencia, a nuestros amigos. Es cumpleaños de Teresita García. Entonces le vamos a cantar las mañanitas rapidísimo. Las mañanitas de una radio. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Se las cantamos aquí. Muchas felicidades, Teresita. Te mando un beso, nena. Mucho cariño, Teresita. Que cumpla muchos años más, ¿no? Y a todos los que están cumpliendo también años, pues, muchas, muchas felicidades. Y, este, pues, a todos ya saben que tenemos ahí, este, Porra. Muchas gracias. Gracias por su cariño y por estar siempre ahí. A Angie, a Chivis, a Liz, a Nonis, a toda nuestra gente bonita que siempre está. Muchísimas gracias. Les mando muchos, muchos besos. Y, pues, mira, Amaro, comenzamos. Es un tema muy interesante porque yo lo que estoy tratando es llevarlos poco a poco a un mundo, precisamente, al mundo de la metafísica, de lo esotérico, que mucho no se entiende. Digo, a veces tiene así como un prejuicio, ¿no? Este tipo de temas o cuando uno habla de esoterismo o de misticismo. Lo confundan mucho con religión, ¿no? Y lo llegan a confundir de repente. Digo, no, estoy generalizando, pero mucha gente que no sabe, este, como dices tú, con brujería, con cosas que no vienen al caso, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que tiene mala fama, ¿no? Esas palabras, a veces. Pero, nada que veas. Ya cuando conoces, ahora sí que ya sabes, ¿no? Este, conoce la verdad y te hará libre. Y el conocimiento es poder. Al final, todas las cosas relacionadas con nosotros mismos, con saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona. Ahora sí que, ¿cómo funcionamos más bien nosotros los seres humanos aquí en la Tierra? Porque ya ves que les he dicho que somos seres eternos, ilimitados, seres, pues eso, ¿cómo decirlo? Sí, no voy a buscar más adjetivos. Los seres humanos, ilimitados, eternos, solamente viviendo una experiencia humana. Porque estamos hechos de esencia y semejanza de nuestro Dios, que aunque no sea esto un rollo religioso, fíjate, Maro, que a mí me ha causado mucha, mucha, pues sorpresa, que precisamente se va conjugando cada vez más, o más bien va coincidiendo cada vez más, el mundo científico con el mundo, llamémoslo espiritual. No religioso, aunque lo religioso quiere decir que nos religamos a nuestro origen. Entonces, bueno, religión quiere decir eso, que te religues al ser que te creó, al ser supremo. Pero hay también muchas, sí, como tabúes, ¿no? O como prejuicios, precisamente, en todo lo que sean las religiones. Al final, todos necesitamos, pues, de algo más grande que nosotros mismos, siempre lo he dicho, alguien que sea infalible, y sea la idea que sea de nuestro creador, de cada quien lo tenga, pues, bueno, vamos a respetar y a dejar, ¿no? Fíjate, si Dios nos da libros de adrio y nos deja pensar y creer y sentir lo que queramos, pues, más nosotros, ¿no? Entonces, bueno, los chakras, que por eso te decía, ahora ya hasta la ciencia da crédito de ellos, porque han hecho muchísimos estudios y han visto que el ser humano, cuando le ponen, pues, esto de los, para medir la electricidad, hay ciertos lugares donde se mueve la, ahora sí que la aguja, ¿no? De ese, de ese aparatito, que puede medir que hay una, una energía diferente a la demás. Fíjate, Maro, también que está el mito, bueno, no mito, perdón, más bien lo que no se conoce, es que tenemos 21 chakras, pero son 7 los que son los principales, son los que rigen todo nuestro cuerpo, son los que rigen, más allá de nuestro, de nuestro cuerpo físico, también los cuerpos sutiles. ¿Te acuerdas lo que son los cuerpos sutiles? No. Bueno, los cuerpos sutiles son aquellos que también suman a nuestro cuerpo, es decir, hay un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo etéreo, un cuerpo espiritual. Entonces, todos esos cuerpos sumados con el cuerpo físico, es lo que, o sea, lo que es todo nuestro ser. No solamente se limita a nuestro cuerpo físico. Entonces, siendo 21 chakras, son 7 los más importantes. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos de los septenios, ¿no? Sí, claro. Cuando uno habla de múltiplos de 7, también te vas a encontrar siempre, pues, el 7 como un número muy significativo y muy místico. Entonces, pensando en esos chakras, pues, vamos a hablar que están en diferentes puntos y tienen influencia. Por ejemplo, igual, cuando te van a curar con acupuntura, pues, ahí están esos centros, ¿no? Esos centros energéticos. Ok. Entonces, hablo de todos los chakras. Entonces, bueno, pero vamos a hablar de los 7 principales, que son los vitales, que tienen que estar íntimamente, pues, estrechados con nuestro cuerpo. Son los que estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Bueno, sí, son los chakras, que aquí, en muchísimas imágenes, semejan como si estuvieran en una línea recta. Los chakras no están en una línea recta. Se puede ver así como, digo, si los siguiéramos, pues, como si fuera una ondulación. Pero, bueno, imaginemos que si fuera así, tampoco pasa nada. Pero están en diferentes lugares. Y a ver si dentro de 8 días podemos hablar de la energía kundalini. Y esto, ¿por qué? Porque cuando yo les hable de la energía kundalini, voy a hablar de los chakras, pero ustedes ya van a saber qué es cada chakra. Y entonces, va a ser más fácil que entiendan lo que es la energía kundalini, porque por la energía kundalini asciende por todos nuestros chakras hasta llegar a nuestro chakra de la coronilla, que es donde podemos comunicarnos ya con nuestra divinidad, con nuestro ser superior. Pero, bueno, vamos por partes. Todos sabemos que somos energía, ¿cierto? Así es. Y entonces, sabiendo aún que somos energía, nos cuesta como mucho trabajo eso, ¿no? Pensar que tenemos ahí nuestros centros de producción. Bueno, pues sí, tenemos ahí nuestros centros de producción, que esto, ¿no? Son los chakras. Entonces, chakra es una palabra en sánscrito que significa disco o círculo. Y ahí es donde radica una fuerza que se supone que va girando. Y va girando con el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, en este campo áurico que nosotros tenemos, muchas veces la gente que puede ver el aura, si la ven, pues, más colorada o más azul o más blanca o más amarilla, o sea, una luz dorada, ¿no? Esto quiere decir que está predominando algún chakra. También los chakras se pueden bloquear. O sea, nosotros mismos con lo que comemos, pensamos, vemos y nos desvelamos. Todos nuestros hábitos podemos bloquear los chakras. O podemos hacer que unos sean más intensos que otros. Pero lo ideal es que todos estén equilibrados y todos estén como, sí, como en lo mismo, ¿no? En la misma sintonía y avanzando de manera, sus frecuencias, pues, que sean muy similares. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede hacer para equilibrar los chakras? ¿Tienes idea? No, pero mira, rápidamente déjame decirte lo que la gente va ya comentando. Tenemos a Angie Castillo, que ya nos está viendo. A María Teresa García, que dice hola, buenas tardes. A Yasmín Fajardo, buenas tardes a todos. A todos, perdón. Hola, Yasmín. Hola. Hola. Dice hola, hola. Vanessa Fati, hola. María Teresa García, muchas gracias, qué bellos. Aurora Pers, hola. Qué interesante tema. Silvia Caballero, se escucha muy bien. Nicoleta Urani, ¿qué función tienen nuestros chakras? Luego pregunta Angie, ¿cómo se alinean los chakras? Y, pues, bueno, ahí va poco a poco la gente entrando. Claro. Mira, yo ahorita les voy a decir lo que corresponde a cada chakra. Precisamente, todas estas herramientas que les doy, es para que ustedes sepan ¿cómo podemos que funcione todo nuestro cuerpo perfectamente bien? Porque aunque hablemos de chakras que son, pues, esa energía pura en movimiento, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos sacarle provecho para que nosotros estemos muy bien físicamente? Fíjate, Maro, que cuando precisamente los chakras están funcionando correctamente, pues, esto redunda también en la salud. Todo lo que sea energía, ya saben, ¿no? Como en el Feng Shui, todo esto. Todas las cosas que están en equilibrio, eso redunda en una muy buena salud, en un bienestar. Entonces, yo ahorita les voy a ir diciendo sus características y cómo, qué pueden hacer para equilibrar, balancear, avivar sus chakras. Y ustedes mismos van a saber cuándo un chakra está bloqueado. ¿Cómo? ¿Cómo, Maro? A ver, tú dime. ¿Cómo puedo saber que un chakra está bloqueado? Pues, bueno, me imagino que te sientes mal, ¿no? O algo no está funcionando bien, no sé. La verdad es que los chakras yo no sé mucho, que digamos, lo había escuchado. Pero me imagino que te das cuenta, pues, así, ¿no? Algo que no funcione correcto. Claro, claro que sí. Ahorita vamos a ver eso. Mira, el primer chakra, perdón. Bueno, primero les voy a hablar. Nuestros chakras son tres chakras inferiores. El puente, que es el corazón. Y nuestros tres chakras superiores, perdón. Tres chakras inferiores, exacto, está el chakra raíz, el chakra del sacro y el chakra del plexo solar. Esos tres son nuestros tres chakras inferiores. Sigue la otra. El chakra verde, que es el chakra del corazón. Y ese es el puente para subir a nuestros tres chakras superiores. El chakra del corazón. Este se encuentra localizado. Cuando tú dices, por ejemplo, chakra del corazón, evidentemente está en esa zona, pues. Sí, exactamente. El chakra del corazón está muy, muy, este... Está como recargado hacia la izquierda, precisamente donde está el corazón. Ok. Y entonces, este chakra nos sirve perfectamente para subir a los otros tres. A ver, ¿la que sigue? No, la de los chakras superiores. A ver si la tienes. Pues aquí tenemos los superiores. A ver si ahorita la encontramos. Mientras. Sí, no te preocupes. Y mientras les voy diciendo eso. Nuestros chakras inferiores tienen que ver con nuestra energía vital. El primer chakra, que se llama Muladhara en sánscrito, ese se sitúa exactamente, si ustedes se sientan en el suelo con las piernas cruzadas, en esa pose, ahí están los tres chakras superiores. Perfecto. Mira, como se pueden dar cuenta, esto lo ponen como si fueran unos pétalos, ¿no? Y llegamos cuando es el superior, que es el de la coronilla, el chakra morado. Bueno, lila, perdón. El de abajo se supone que es más morado y el de arriba más lila. Bueno. El de arriba se llama, que es el chakra de los mil pétalos. Y entonces, ese es nuestro chakra el que nos permite llegar a lo divino. Llegar a, precisamente, hablar con nuestro ser supremo. Y cuando ya nuestra espiritualidad está, pues, se puede decir, avanzada, ¿no? Que fíjate bien, Maro, leí algo muy bonito, que hoy lo recordé. Para ser espiritual no se necesita ni levitar y no se necesita tampoco poner cara de OM. Para ser espiritual, basta con que uno sea congruente con lo que siente y con lo que piensa. ¿A poco no está bonito? Claro, me parece muy lógico. Entonces, estamos en nuestro primer chakra. Este chakra, te digo, sentados, con las piernas cruzadas. Y si quieren flor de la otra, por eso es un poco más difícil sentarse así. Pero bueno, con que te sientes con las piernas cruzadas. Ahí se sitúa el chakra muladhara, que es nuestro chakra raíz. Y es de color rojo. Pero, este chakra está exactamente entre... ¿Sí corresponde a la imagen? Perdón, perdón. ¿Sí corresponde a la imagen? Está correcta la imagen, sí. Sí. Como pueden ver, este chakra tiene cuatro pétalos. Y el chakra queda exactamente entre los genitales y el ano. En el Pirineo, que se llama el Pirineo. Entonces, les digo, para que sepan exactamente dónde está, siéntense cruzando las piernas. Y donde estamos apoyados, ahí está nuestro chakra raíz. Y por eso se llama chakra raíz. Su sonido es lam. Y su verbo es yo estoy. Como les dije, es nuestra energía vital. Ahí se conjugan todo lo que necesitamos primariamente, ¿no? O sea, tener una casa, tener un trabajo, tener comida. O sea, todo lo básico, ahí está, en este chakra muladhara. Es un yo corporal. Y fíjate, Maro. Bueno, para poder balancear nuestros chakras, podemos vestirnos del color del chakra cuando vemos que no funciona muy bien, ¿no? Como decías, oye, este, no sé, por decir algo, me enfermé de hemorroides. Bueno, eso quiere decir que nuestro chakra, pues, está un poco desbalanceado, desequilibrado. Entonces, es una llamada de atención, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me voy a vestir a lo mejor de rojo. Este, voy a, o sea, la carne, los alimentos que podemos comer son lentejas y todo lo que tenga proteína animal, carnes rojas. Vamos a hacer que los aceites esenciales que nos pueden ayudar para este chakra es el patchouli y el cedro. Bueno, podemos prender en, ¿cómo se llaman estas cosas? No, 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 los, cuando lo prendes, un saumerio, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Bueno, ahorita que nos digan nuestras, este, audiencia, ¿cómo se llama esto? O sea, cuando lo pones a quemar el aceite para que suelte el aroma, los, el aparato este, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Bueno, es energía física y también hay gemas que nos van a poder ayudar. Las gemas que son para el chakra muladhara, es que son muchos, este, muchos datos. Se llama granate o obsidiana. Con estos podemos también, ya después también les voy a hablar de las gemas. Es también un tema que yo tengo pendiente con ustedes y es maravilloso porque se puede hacer elíxides y se pueden, este, hacer meditaciones, pueden hacer muchas cosas con las gemas que también nos pueden ayudar muchísimo. Pero bueno, ahorita, hablando de los chakras, pueden usar el granate y pueden usar la obsidiana para ayudarse a equilibrar o a balancear en nuestro chakra raíz. Después viene el segundo chakra, que es badistana. Su sonido es bam y su verbo es siento. En este chakra está todo lo sexual. Es donde nos podemos reproducir perfectamente bien. Claro, cuando estamos en edad de reproducirnos, ¿no? Este, y también, bueno, al final de gozar de una muy buena experiencia sexual con nuestra pareja, ¿no? Este chakra, este encuentra exactamente dos dedos abajo de nuestro ombligo. Ahí está ese chakra. Chakra naranja. Ese chakra es de las emociones. Y su elemento es agua. En este chakra, ¿tú te acuerdas, Maru, que cuando hablamos de los colores, les decía que los budistas se visten de naranja? Sí, sí, claro. Sí, sabemos que sí, de naranja. Ajá. ¿Para qué es? ¿Te acuerdas? Eh, pues a ver, ahorita ya que me estás diciendo que el chakra es naranja, el chakra sexual, pues entonces ya me confundí. Es para retar a sus instintos. Y es para controlarse a ellos mismos. O sea, los monjes tibetanos y budistas se visten de naranja drede, o sea, a propósito, para apagar su deseo sexual. O sea, para dominarlo, vamos, para que no les gane. Entonces, este chakra va a ser todo lo que sea sensual, erotismo y sexual, ¿no? Bueno, ¿qué podemos comer cuando tenemos mal este chakra? Podemos tomar muchos líquidos. ¿Por qué? Su elemento es agua. Todo lo que sean líquidos se pueden hacer. Sus aceites esenciales es el yelán y el sándalo. Y sus, este, gemas, que lo van a ayudar, es el coral y el ópalo. Cuando hablamos, cuando hablamos, perdón que te interrumpa, Cata. Cuando hablamos de gemas que lo ayudan, ¿nos vas a decir más adelante cómo es eso de que se utilizan estas piedras para poder ayudar a los chakras? Sí, las puedes portar, puedes meditar con ellas y va a haber algunas, no todas, que se pueden hacer elíxires. Que después te digo, vamos a hablar, un tema va a ser especialmente para las gemas y las piedras, ¿no? Que te digo, es maravilloso. La gente que también no crea en eso, les voy a decir por qué sí deben de creer. Y no creer, vamos, y constatar y probar y ver sus funciones, ¿no? Bueno, este chakra tiene que ver, pues obviamente, físicamente, con ovarios y testículos. Y creo que ya les dije todo, ¿verdad? Sí. Vamos con el tercer chakra, que es manipura. Este chakra es el del plexo solar. Este chakra nos ayuda a estar muy bien energéticamente. Su elemento es fuego, pues su color amarillo. Y eso, ¿no? Si en algún momento tenemos como es mucha ira, ¿no? Es donde está, perdón, este está dos dedos arriba del ombligo. O sea, uno está dos dedos abajo, este está dos dedos arriba en el sacro. Perdón, perdón, en el plexo solar. Entonces, su elemento es fuego y este es el que nos da el poder. El poder y las decisiones. O sea, el poder de las decisiones. Es un chakra muy fuerte. Entonces, te digo, cuando estamos a lo mejor, cuando está, pues, mal aspectado, bloqueado, lo que sea, puede ser o que no tengamos mucha autoestima, o al contrario, ¿no? Puede ser también que tengamos demasiada autoestima y entonces ya se cae en la prepotencia y muchas cosas. Entonces, te digo que uno ya después se va a ir dando cuenta, pues, con nuestros actos, con lo que decimos, con lo que pensamos, en cuál chakra está desbalanceado o desequilibrado y podemos ayudar mucho con eso. Este, su sonido es ram. Su verbo es yo puedo. Físicamente tiene que ver con la función del vaso y del páncreas. Es, tú sabes, Maro, que cuando falla el vaso, pues, obviamente, falla el páncreas y entonces es cuando la gente puede enfermar de diabetes. Ok. Entonces, también va a tener mucho que ver eso, ¿no? De qué estás enfermo, te digo, y ya vas a saber en dónde está, dónde puedes buscar la ayuda, pues, en tus chakras, que está más cerca y ayudarnos mucho con eso, ¿no? Podemos comer cereales. Podemos, este, sus aceites esenciales es lavanda, romero y margarita. Sus palabras claves es el ego y yo soy. Y también sus gemas es topacio, citrino y ámbar. Tú has oído hablar también, bueno, me voy a adelantar porque me encantó también ese tema, del ámbar, que el ámbar también es curativo. Había escuchado, sí, por supuesto, aparte de que es, este, pues, una piedra preciosa, ¿no? Es donde, donde se puso de moda donde se capturan los, los, este, los insectos, ¿no? Ajá, exactamente. En la época de la prehistoria. Sí, exactamente, exactamente. Y te imaginas cuánto tiempo ha tenido que pasar y cuánto tiempo le ha tenido que dar el rayo del sol puro para que existe el ámbar. Entonces, por eso tiene poderes curativos. Entonces, yo les, aparte también, digo, ya, al final, cualquier cosa que tengan alguna dolencia, algún problema, usen el ámbar y el ámbar les va a ayudar muchísimo. Ahora, el cuarto chakra. Su sonido es jam. Su verbo es yo amo. Su palabra clave es el amor. Tiene mucho que ver con la glándula timo. Bueno, la glándula timo, ¿se acuerdan que está aquí igual en, este, pues, sí, en el esternón, se puede decir? Ahí está la glándula timo. Bueno, tiene que ver, entonces, este chakra con la glándula timo. Con este chakra podemos comer muchas verduras. Y, bueno, como ya les dije, es el chakra del corazón. Es el puente donde podemos convertirnos de tener un amor común y corriente a un amor incondicional, a un amor divino. Bueno, ya sé que es un poco difícil tener amor divino, pues, ¿no? Pero lo que tengamos en el concepto de tener amor divino, o sea, un amor desinteresado, o sea, con tu pareja, tus hijos, porque muchas veces ese amor que sentimos, pues, ahora sí que por los nuestros, puede llegar a ser también, pues, muchas veces dañino, ¿eh? Entonces, hay que tener muy, muy bien balanceado nuestro chakra del amor. Déjame decirte rápidamente los comentarios, María Teresa García. Muy interesante este tema. Nulasco Ja, haciendo alusión a cómo se llamaba el, esto donde quemas las esencias, dice que se llama disupor, difusor, perdón, aromático. Ah, sí, sí, difusor. Muchas gracias. Que pensando negativamente bloqueas los chakras. Pues, María Teresa García dice que se dice que el ámbar jala malas energías y que inclusive llega a estrellarse. Y, bueno, hasta el momento Roger nos está saludando. Hola, 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 compadre. Hola, Roger. Muy bien, perdón. Bueno, vamos a ahondar después con las gemas. Cuando hay malas energías, sí, sí se pueden reventar, reventar y más el ámbar. O sea, el ámbar es una piedra muy, bueno, que no es piedra, ¿eh? Es una resina. Pero sí se puede llegar a reventar. Pero, bueno, vamos a hablar de eso con calma, nuestro tema de gemas y piedras. Pero, Teresita, yo sé que el ámbar es muy bueno para cuando uno esté enfermo. Pero, bueno, con calma vamos a ver el tema. Este, habíamos dicho, es elemento aire, lo del corazón. Podemos, cuando estamos mal con este, podemos, ah, ya les había dicho, muchas verduras. Sus aceites esenciales es rosa y jazmín. Y las gemas son todas las verdes. Que puede ser, este, jade. También, como es amor divino, bueno, al amor, podemos también piedras rosas. Puede ser rhodocrocita, este, puede ser, hay otra piedra verde que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero, bueno, todas las verdes y todas las rosas, las gemas, que, que pueden ayudar muchísimo a, a esto. Y entonces, decíamos, ¿no? Que, que nos va a ayudar mucho este chacra a tener amor. Amor incondicional, amor desinteresado. Nuestro quinto chacra es visuda. Su, eh, sonido es ham. Su verbo es yo hablo. Su palabra clave es el sonido. Y tiene mucho que ver en, pues, con todo lo que tenga que ver con la laringe, porque es nuestro chacra de la garganta. Lo tenemos exactamente, pues, aquí. Este nos ayuda a comunicarnos. Y que nuestra comunicación sea perfecta. Claro, cuando tenemos mal ese chacra, pues, también puede ser que nuestra comunicación sea la peor, ¿no? Entonces, vamos a apelar mucho y vamos a poner atención, porque ya, este ya es nuestro chacra superior. Empieza nuestro chacra superior. Entonces, vamos a tener mucho cuidado, que se los había dicho también desde antes, a ser impecables con nuestras palabras. Mientras mejores sean nuestras palabras, chacras, mientras mejor hablemos, pues, más bien le vamos a hacer a este chakra. Y acuérdense que todos los chacras al final van a, van a funcionar como un equipo. No podemos tener nuestros chacras, este, inferiores mal y nuestros chacras superiores bien, porque todo va como ligado. Entonces, vamos a tener siempre cuidado con todos nuestros chacras. En este chakra, su elemento es el éter y su color es el azul, pues, ya ahí se ve que es el azul. Este, cuando fluye armónicamente, se logra la alegría. Una alegría muy especial. Sus aceites esenciales es el eucalipto y el benjui. Y cuando tenemos mal este chakra, podemos comer muchas frutas, frutas secas y frutas frescas y secas. Sus, este, sus gemas es turquesa, aguamarina y agata azul. Y, pues, este, este nos logra, logra que tengamos paz mental. Entonces, a cuidar, cuidar mucho lo que decimos. Muy bien. Después sigue nuestro sexto. Nuestro sexto chakra, que este es el de los que más me gustan. Porque aquí sí, no se me espanten, pero uno puede hacer magia. Es nuestro chakra, el más famoso del tercer ojo. Este chakra nos puede permitir visualizar todo lo bueno. Visualizar todo lo que nos espera en, ahora sí que en el futuro. Cuando estemos en otro lugar maravilloso. y este, 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 pues, ya saben, se encuentra en el entrecejo, en nuestro tercer ojo. Y con este podemos hacer muchísimas cosas maravillosas. Bueno, primero les digo lo básico. Tiene aspectos psíquicos y su sonido es OM. Su verbo es YOVEO. Tiene que ver con la vista, obvio, y estrechamente unido a nuestro cuerpo físico está con el hipotálamo y la hipófisis, que son nuestras glándulas, este, pues las que rigen todo nuestro cuerpo, ¿no? Su, el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, podemos, cuando hacemos meditación, este es el chakra que más nos ayuda, ¿sabes, Maro? Ok. Muy bien. Es el chakra que nos da poder precisamente, poder, pero, pero eso, como esotérico. Es como mágico. Digo, sin ser mágico, pues, pero digo, puede llegar a ser muchas cosas muy buenas. Su elemento es el, es manás, que esto quiere decir mente, y su color, pues es lila. No, es morado. Es que es un morado, morado índigo, este, ahí. Azuloso, grisáceo. Sí, sí, sí. No, no, grisáceo, no. Azuloso, o sea, es como índigo morado. Bueno. Azuloso morado, ok. Este, y entonces te digo, este es muy padre, se llama ajna, ok, chicos, y pónganle mucha atención, porque este, digo, este chakra, incluso hasta en sueños, en sueños, nos puede hacer mucho bien. Ok. ahora, pasa a la otra, por favor. Nuestro séptimo chakra, el de los mil pétalos. Este chakra, es de color lila, y este chakra, este es el único chakra que no es físico. Este chakra, se puede decir que es como espiritual, no tiene sonido, como los otros, y su verbo es, yo sé. Cuando uno logra decir, yo sé, es porque ya dominaste, pues, todos los aspectos, ahora sí que físicos y materiales, ¿no? Este chakra es muy padricísimo, porque es lo que nos conecta, precisamente con nuestro creador, como les dije en el principio, ¿no? Es el sitio del samadhi, es la iluminación del despertar, es la liberación del sufrimiento, y la liberación de todo lo que nos arrastra y nos deja apegados a lo material, a la tierra, a lo carnal, a lo finito. Este chakra, es el que nos ayuda a comprender, a entender, y a saber. Y como lo digo, a unirnos con nuestro creador. Es, cuando queremos activarlo, va a ser con ayuno, va a ser meditando, van a tener que, por ejemplo, o sea, los aceites esenciales, es incienso, loto, y shlang, y sus gemas, pues, ya son las más, ahora sí que las piedras más preciosas, que puede ser, los diamantes, brillantes, y un cuarzo cristal. Todos debemos tener nuestro cuarzo. ¿Sabes que cuando uno va, cuando un cuarzo te es regalado, es lo máximo, ¿eh? Hay que regalar cuarzo. ¿Mander? Hay que regalar cuarzo. Sí, y cuando uno va a comprar un cuarzo, el cuarzo te escoge, ¿sabes? Ahí está también mucho como de la magia, ¿no? De lo místico, y estas cosas, cuando uno va a la tienda de, de piedras preciosas, y todo esto, bueno, no son preciosas, de piedras. Bueno, sí, sí, son preciosas. Este, quedó claro, ¿verdad? Sí, pero no, pero sí, pero como uno quiera. Sí, pero sí, pero no. El cuarzo te escoge a ti, y es muy interesante llegar, y que tú, que tú los mires, y el que, el que tú crees que tú escogiste, el cuarzo te escogió a ti. Y bueno, y cuando son regalados, pues es ya, lo máximo en el mundo. Después, cuando ya hablemos de las gemas, no, esto se los voy a decir de una vez, por si se compran alguna gema, las gemas se tienen que, vamos a llamar, lavar o limpiar. De primera vez, uno las tiene que dejar serenar, toda una noche, en agua con sal. En un vaso, con agua con sal, y se deja ahí la, la gema, a que, a que se limpie, ¿no? De todo lo que, tenga que limpiarse. Y después, ya se lava normal, y ya la puedes usar. Por si alguien quiere comprar una gema, para empezar con sus chakras, esa es la manera, en que, que tiene que limpiar primero sus gemas. Y ya después, bueno, vamos a ahondar en el, en el tema, de, de las piedras y las gemas. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Cómo ven todo? No te, estás con el micrófono apagado, Maro. tenía un bloqueo así de luz, entonces ya. ¿Ya? ¿Qué me decías? ¿Cómo? ¿Qué de todo? No, no, ya ahorita al final, ya ahorita al final, este, estabas platicando, pues, de esto de las, de que den lo de las gemas. Los cuarzos, pues, los cuarzos no te, no los escoges tú, sino ellos te eligen a ti. Es que dije, cómo deben de limpiar sus gemas, y es de primera vez. Entonces, es este, ponerla en agua con sal. Y cada, también, cada periodo, hay, hay gemas que tenemos que limpiar, cada periodo. Hay gemas que se limpian, ellas solas. Hay gemas que se pueden poner al sol. Hay gemas que se pueden poner a la lona. O, y, o, ambas cosas, este, según para lo que queramos. Pero eso te digo ya, con calma. Oye, este, a nuestra audiencia querida, fíjate que les voy a regalar, les quiero regalar, unos mandalas hermosos. Qué padres están. Mandalas de, ¿cómo se llama esto? De chakras, con los colores de los chakras. Entonces, a las tres primeras personas, porque tengo tres, a las tres primeras personas que nos digan, ¿qué quiere decir chakra en sánscrito? Que nos digan qué quiere decir. Les vamos a regalar su mandala. Hay que, que respondan. A ver si están atentas a la clase. A ver, a ver, otra vez, otra vez ponlos en la pantalla, ¿no? para que se aprecien porfas. Ok, pero habla. Están bien bonitos. Tienen todos los colores de los chakras, y es un mandala. Ya después también un día vamos a hablar de los mandalas. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya tenemos a la primera, ya tenemos a la primera. A ver, alguien más que escriba. ¿Qué quiere decir chakra en sánscrito? Ya tenemos a la segunda, ya tenemos a la segunda. Bueno, espérale ya, y lees y ya. ¿Estos los hiciste tú, Katy? No, los mandé a hacer. Ah, los mandaste a hacer. Ok. Pero están bien bonitos. Fíjate que, bueno, yo obviamente, pues tengo. Ya tenemos a las tres. ¿A las tres ya? Angélica Castillo, son ruedas energéticas. Luego Marisol Cajero, no, ella la está viendo. María Teresa García, contestó igual, rueda o disco, lo dijiste al principio. Y Silvia Caballero, también dice rueda o disco, así que ahí están. Muy bien, chicas. Ahí están los tres. Se ganaron su mandala. Silvia Caballero dice, están hermosos. Están hermosos. Fíjate que, bueno, yo tengo el mío y lo puse en el picaporte. Entonces, pues, lo puedo ver todo el tiempo, ¿no? O sea, vamos, lo tengo enfrente de mí, este, de mi cama, entonces lo veo todo el tiempo. Y entonces, eso me recuerda al final, pues, que le tengo que poner atención a todos mis chakras. Claro, por supuesto. Entonces, pueden hacer su meditación, y muchas veces, o todas las veces, cuando uno hace algo con intención, pues, ya la intención con ella misma es suficiente para poder arreglar nuestros problemas físicos. Entonces, estos chakras, o sea, poniéndoles atención, vamos a poder ayudar a que nuestro cuerpo físico, pues, esté muy bien. Porque tiene que ver esa energía. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo ven? Ahora, ¿cómo los cuidamos? Hay algún ABC, o hay alguna manera fácil, pues, para la gente que no sabemos bien de esto, y que no sepamos identificar específicamente el chakra, el tercer ojo, está mal, no sé, ¿hay algo que podamos hacer que alinee a todos? ¿O es un trabajo independiente de cada uno? No. No, no, no. Acuérdate que todos los chakras van a estar ligados. Y como les dije, no podemos decir, ¡ay, qué bien está mi chakra del corazón, pero mi chakra raíz no está bien! No, todos tienen que estar bien. Y la manera en que todos estén bien, principalmente, y espero no caer gorda, pero yo lo que siempre les digo es meditando. El meditar, no hay que hacer también tantísimas cosas así, este, raras, ¿no? Si a lo mejor nos ayudamos con una música, pues, ad hoc, si a lo mejor nos ayudamos precisamente con un aroma, si nos ayudamos, muchas personas me han dicho a mí a lo largo de mi vida, este, no me puedo concentrar en la meditación. Puedes ayudarte con una vela y mirar la flama, y entonces centrar tu atención. Pero cuando uno logra con la práctica, porque es de práctica, cuando uno logra con la práctica poner atención, entonces ya después es facilísimo. Es facilísimo que uno entre, incluso a ojos abiertos, incluso yo les decía, ¿no? Puedo yo estar en el tráfico, y entrar en una pequeña meditación, dos, tres minutitos, no pasa nada, y entrar a una meditación. Ese es el arte de estar con uno mismo, y de escuchar a nosotros mismos, de escucharnos, y bueno, nuestro ser superior, nuestros ángeles, o sea, quien crea en los ángeles, quien crea en su maestro interno, quien crea Dios, la Virgen, este, puede ser como sea. Mira en esta gráfica, qué bonita, en esta gráfica, está en una espiral, los chakras, que está primero el estoy, ¿no? El chakra de la raíz, que es el rojo, después, sigue nuestro chakra del sacro, después, el del plexo solar, el del corazón, el de la garganta, el del tercer ojo, y el de la coronilla, que termina en yo soy. También es una, una vez voy a hablar del código Moisés, el código Moisés es el yo soy, entonces, cuando tú ya puedes decir yo soy, eso, ojo también, queridos amigos y amigas, cuando uno diga yo soy, por favor, digan cosas hermosas, yo soy luz, yo soy ordenado, yo soy limpio, yo soy inteligente, yo soy amor, yo soy, cuando empleen esa palabra, esas dos sílabas, empleenlas siempre, a sabiendas, de que tienen que ser en positivo. Entonces, me gusta mucho este, esta imagen, ¿no? Porque tengo, está en esa espiral, y que tenemos que hacer, a veces, como ese, ese tipo de espirales, para llegar a, al yo soy. Oye, podemos, de alguna manera, entonces, a lo mejor, repitiendo, pues, el verbo que decías, de cada uno de los chakras, que lo estamos viendo, repetir la manera, de no sé, de mantra, pero estar repitiendo, estoy, siento, puedo, amo, hablo, veo, entiendo, alguna manera, podría, podría funcionar, para que se vayan, como, como alineando, estarlo repitiendo. Sí, sí, te digo, que con la pura intención, uno ya, ya desde ahí, empieza uno a sanar sus chakras, y los empieza a balancear, y con la intención, y con, atención, e intención, uno ya puede, hacer, o sea, eso, que empiecen a, a estar equilibrados, el chiste es que estén equilibrados, que no estén bloqueados, y te digo, el bloqueo, se ven las enfermedades, cuando a lo mejor nos duele precisamente el sacro, pues, algo hay ahí en ese chakra, cuando, tenemos problemas de, de amores, ¿no? Pues, en el corazón, cuando tenemos problemas de garganta, si nos estamos enferme, y enferme, y enferme en la garganta, pues, hay que, hay que poner un poco de atención, ¿no? Es que me da aquí toda la, toda la luz del sol. Eso es lo que me pasaba a mí, precisamente, si quieres, pues, déjale a bajar ahí, ¿no? Ya, ya está. Entonces, eh, poniendo atención, meditando, y, y, siempre lo que les digo, ¿no? También hay que ser muy positivos, siempre. A veces, si nos van ocurriendo cosas, difíciles, nos pasan cosas, pues, obviamente que no está, no está padre, no están bonitas, eh, hay muchas pérdidas, hoy en día, hay muchas cosas, pues, las cuales nos han hecho aprender y crecer, ¿no? Pero a, a golpes, yo digo que siempre a veces, no, yo digo siempre que, eh, aprendemos a golpes, el ser humano es, es, hijo de la mala vida, y nos gusta aprender a golpes, mejor vamos a aprender, bien, ¿no? Claro, por supuesto. Que no nos duela, caray. Pero bueno, en esta época ha sido así, hemos sido, este, todos aporreados, de una u otra forma, unos de una forma, otros de otra, pero, eh, sí hay cosas como, pérdidas, tristezas, angustias, pero pues vamos a tratar de, de pensar lo mejor, lo mejor posible, lo más positivo posible, decretar el bien, y eso, ser impecable con nuestras palabras, porque, es como, ahora sí como el viejo y conocido refrán, mente sana en cuerpo sano, porque es una unidad, no estamos separados, está todo íntimamente ligado, todo, y lo que yo estoy pensando, o diciendo, mis células lo están escuchando, acuérdense que no, no sabe de bromas, ¿no? Entonces yo puedo decir, ay, este, para hacerme la interesante, o la graciosa, es que a mí siempre me da la cabeza, cuando, me da la luz, en la cara, ajá, y déjame decirte que a mí me pasó eso, ¿eh? Yo decía, de, en serio, lo decía de payasada, eh, yo siempre decía, me, no, espérame, yo decía, me insolé, me, me daba tantito sol, ay, ya me insolé, y ya me insolé, y ya me insolé, pues llegó el día que obviamente, este, fui a dar a un doctor, porque yo estaba insolada, claro, entonces, todo lo que decimos, aunque sea de broma, nos pasa, entonces no, no digamos nada en broma, nada por hacernos, este, los interesantes, chantaje, este, manipulación, por favor, no, hay que, hay que ser muy claros con nuestros pensamientos, hay que ser muy claros con lo que decimos, hay que ser impecables, hablar todo lo mejor, pensar lo mejor, trabajar por lo mejor, y, ¿qué crees? Esperar lo mejor. Por supuesto. ¿Cómo ven? Por supuesto, estamos de acuerdo en eso, Katy, que, eh, lo que uno manifiesta es lo que uno es, y, Dios acaba por conceder, señores, así que hay que tener mucho cuidado, como dice Katy, porque, finalmente, está uno, te pide, 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 puede ser inconscientemente, como lo está diciendo Katy, puede ser, a manera de broma, pero, el cerebro, uno conoce de bromas, el cerebro es maravilloso, el cerebro acaba por conceder, y, de ahí viene ese dicho que le decía, ¿no? Aguas con lo que pides, porque Dios acaba por conceder. Oye, antes de despedirnos rápidamente, nos está diciendo, eh, Silvia, que, dice, sí, Katy, es platicar, es, me imagino que quiere decir, esa plática de las piedras, va a ser muy buen tema también, así que ya lo van a estar esperando, a ver si, para la semana que entra, Roger, felicita a María, dice, happy birthday, María, Nolasco, dice, qué buen tema, muchas gracias, desgraciadamente, aprendemos con los errores. Así es, pero bueno, ya, estamos en el camino para estar lo mejor posible, te digo, los he, he tratado de llevar, de que vayamos todos, porque yo también, paso a paso, a encontrar, una maravilla, un equilibrio, este, en nosotros mismos, aprender lo mejor posible, de todas nuestras experiencias, que utilicemos toda la bola de herramientas, que hay en el, en el mundo para nosotros, utilizarlas, y que nos haga bien. Claro. Y antes, déjame nada más decirles, pues que, como es jueves de milagros, que les lluevan los milagros, la salud y el amor a raudales, siempre. Muchas gracias a todos. Katy, que nos sigan, que te sigan a ti, ahorita aquí en la pantalla. Y que nos sigan, por favor, este, compartan. Mientras Katy, este, nos dice sus redes, yo también les digo las redes de nosotros. Sí. Mi compañero Leo Dolarte, les decía, ya mañana está con nosotros, es, él está en Facebook como, Leonardo D.O.D. Olarte. Me encanta, Alito, hacer esto, así bien enredoso. Y luego, en Instagram está como, Leo Dolarte 87. Y pues yo estoy, este, fácil, yo estoy, tanto en el Instagram, como en el Twitter, y hasta en el TikTok, así me encuentran como Maro Ponce, para que, bueno, ahí, este, por si nos quieren seguir, por si quieren ver. De repente subimos algunas cosillas ahí, y la verdad es que no estamos muy metidos en las redes, como otras personas, pero bueno, síganos ahí. Y, este, pues tú, Cata, ¿cómo, cómo te encontramos? Yo no estoy muy metida en las redes, este, no soy tan moderna, ya espero poder, eh, hacer más cosas, es que, a veces no tengo el tiempo, pero, en eso ando, en eso ando. Mientras me encuentran como Cati Luviano, hay dos, hay otras dos Cati Luvianos, pero que tienen su foto, entonces la mía tiene un, un mandala, precisamente, y ahí me ubican con el contenido. Así es, mis amores. Buscar entonces a Cati Luviano, donde tiene ahí el mandala, y, pues muchas gracias Cati, ingresa a toda la gente que estuvo con nosotros, les comentaba al inicio de, de esta transmisión, que estamos haciendo las pruebas, para ver si es mejor que transmitamos, eh, a las cuatro y media de la tarde, o si nos regresamos a transmitir a las doce, pero bueno, por lo pronto, ayer, hoy, y mañana, transmitimos cuatro y media, y el lunes, eh, pues está, el lunes está, normalmente, eh, la, la entrevista con famosos, el lunes nos toca, a Marta Figueroa, Marta Figueroa, ella que es, bueno, es periodista en espectáculos, y ahora, a la entrevistadora, le tocó ser entrevistada, así que. Oye, eso va a estar interesante. Va a estar, va a estar buena, este, y, y pues bueno, mañana, mañana viernes, Cati, nos vemos entonces a las cuatro y media, y en la noche tenemos una bohemia muy buena, eh, no se la vayan a perder. Va a estar. Nosotros, Geisel Torres, Geisel, eh, es compositor, es cantautor, toca muchos instrumentos, la verdad es que lo hace extraordinariamente bien, yo les aseguro, bueno, hasta la jarana, nunca habíamos tenido alguien que toque la jarana, entonces la jarana. Pues va a estar muy buena. Es virtuoso, es virtuoso, Geisel, eh, prácticamente, pues está arrancando su carrera, pero no se lo pierdan porque va a estar bastante buena, yo estoy seguro que les va a gustar mucho la música, la van a apreciar, y, eh, eso va a ser mañana, mañana viernes a las nueve de la noche, pero mientras tanto, perfecto. Nos vemos mañana, cuatro y media. Y felicidades a las chicas. Felicidades, sí, a la gente que se las ganó, este, ya que se pongan de acuerdo contigo, las tres. sí, sí, yo me pongo de acuerdo con ellas para la entrega, y este, y, pues con mucho cariño. Bueno. Los quiero mucho a todos, muchas gracias por todo. Bendiciones, muchas gracias, estos fueron los sobrevivientes de UNERRADIO, y nos vemos mañana, pásenla bien, que tengan buena tarde. Bye, bye. Bye.